Seis detenidos y la localización de armas, miras telescópicas, radiotransmisores de gran potencia, un silenciador, pasaportes falsos, un número importante de coches de lujo con los datos de identidad alterados, joyas y gran cantidad de documentación. Ha sido el balance de la operación policial llevada a cabo en Madrid y Málaga y ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, contra el traficante de armas, Monser Alcazar, detenido el pasado miércoles en el aeropuerto madripeño de Barajas. El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Española decidió ayer mismo extender el tiempo de detención incomunicada para el ciudadano sirio con pasaporte argentino y el resto de los detenidos, que permanecerán hasta el próximo lunes en las dependencias de la Comisaría General de Información, momento en que pasarán a disposición judicial en la Audiencia Nacional. La detención del Alcazar, según una nota difundida por el juez Garzón, se basa en la supuesta implicación del traficante de armas en varios delitos relacionados con actividades terroristas con resultado de muerte, especialmente en acciones de inspiración árabe integrista realizadas o planeadas en España, así como por su participación en delitos de falsificación de documentos y fabricación de placas de matrícula, sustracción de vehículos y tenencia ilícita de armas. El procurador general de Mendoza va a solicitar oficialmente al gobierno español la extradición del súbito sirio Monser Alcazar por uso ilegal de pasaporte. Por otra parte, el gobierno norteamericano no ha decidido todavía si cursará una petición similar, al parecer implicando a Alcazar, uno de los hombres de confianza del presidente sirio, Hafez el-Assad, en el atentado al avión de la Panam en Lockerbie en diciembre de 1988. Considerado uno de los principales traficantes de armas y de drogas del mundo, vinculado a los grupos terroristas palestinos apoyados por Siria, Monser Alcazar fue detenido en el aeropuerto de Barajas en Madrid hace dos días. Para América TV, les habló Pachi La Rosa. Buenas noches.